Aún te recuerdo Y te echo tanto de menos Y cuánto llanto hay en mamá Aún te recuerdo mi viejo Aún recuerdo tu mirada Aún recuerdo los consejos Que a solas tú me dabas Cuando conocí el amor Aún te recuerdo mi viejo Aún te recuerdo papá Tú me haces mucha falta Nuestro hogar muy triste está Pero junto a mi viejita Oraremos al Señor Pidiéndole que algún día Podamos verte de nuevo En el cielo junto a Dios Querido papá Algún día te veré Caracaralla del cielo Que diré cuánto te quiero Y que siempre te amaré Querido papá Cuánto anhelo a tu amor Dese un abrazo tuyo Pero no estás en mi mundo Porque estás con el Señor Aún te recuerdo mi viejo Aún recuerdo tu sonrisa Siempre fuiste muy alegre Y siempre amaste la vida Aún te recuerdo mi viejo Con nostalgia y con dolor Pero me queda el consuelo Porque sé que estás con tu En los brazos del Señor Querido papá Algún día te veré Caracaralla del cielo Te diré cuánto te quiero Y que siempre te amaré Querido papá Cuánto anhelo a tu amor Dese un abrazo tuyo Pero no estás en mi mundo Porque estás con el Señor Con el Señor